espectacular a nuestras mamás, ¿no? Exacto, pero ¿para qué lo graba? ¿Para qué lo graba ese ramo de 5 dólares? Vergüenza le debería dar. Adelante, Tom, perdón. Chiqui Rivera, sé sincera sobre sus planes a futuro y hasta revela frente a todos. Quizás me vean en un escenario con un bebé. Una panza, no sé. Adelante con el video. Confiesa que cuando se divorció de Lorenzo Méndez usó distintas apps de citas entre ellas la aplicación para latinos. La cantante quien también estrena el sencillo Jingle Balls All The Way también destapó que no tiene planes de casarse con su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, pero sí deja en manos de Dios el tener hijos. Cuando me separé hace como dos años y medio empecé a usar Dating Apps y lo que me encanta es que es una aplicación también para encontrar amistades. De hecho, encontré unas cuantas también, pero nunca las he conocido en persona. Son unas muchachas que viven en Colombia. Comenzó relatando la hija de Jenny Rivera, además de que confesó no salió amor ahí porque luego, luego encontré mi novio, pero sí conocí a ciertas personas y pues nada, no más platicar. Dijo la intérprete en entrevista con Méscara en TV, donde también habló de sus deseos de tener hijos. Algo que no ha podido concretar pese a sus deseos. Y es que a la estrella del regional mexicano la cuestionaron respecto a si tiene hoy planes de boda o de embarazo a la que Jenny respondió No, he aprendido eso de no apresurar las cosas de llevármela bien. Él sí quisiera casarse conmigo por supuesto lo ha dicho pero respeta mi decisión y estamos bien. Además de que finalizó diciendo No tengo ese apuro de decir quiero bebés yo lo estoy dejando en las manos de Dios lo que Dios quiera ahorita enfocadísima en lo que estoy haciendo mi música la gira que quiero empezar y bueno, no sé qué pase quizás me vean en un escenario con un bebé una panza no sé pero ahorita no, no estoy embarazada. Y así es como respondió Chiquis Rivera ante los cuestionamientos acerca de si la abeja reina está esperando algún que otra abejita y con estas declaraciones dadas volvemos con más en el precio de la fama micrófono yo pienso que Chiquis en este momento de su vida mi querido Manuel está tomando una actitud bastante inteligente está optando por algo muy inteligente porque ahorita está en su momento ahorita está en el mejor cuerpo que ha soñado tener en su vida ha batallado mucho para llegar a tener ese peso se tuvo que meter con cirujano le tuvieron que hacer muchas operaciones ha hecho mucho ejercicio también su disciplina la agüita del limón que según ella dice que tomó para bajar de peso pues ahorita un embarazo viniera como no es que sea malo el hijo es una bendición siempre pero recordemos dos cosas bien importantes aquí de lo que pasa con la vida de Chiquis recordemos que ella tiene un problema en la matriz que no creo que haya sido resuelto porque parece que esa situación es muy difícil de que se resuelva y parece que por esa situación tampoco pudiese quedar embarazada Chiquis en ese momento porque pudiese ser un embarazo de alto riesgo porque ese problema que parece que aparentemente tiene la matriz pues es algo que tiene que ser muy cuidadoso y tratado con pinza eso es una otra ella le está yendo bien ahorita en su carrera está teniendo un cuerpazo espectacular se ve divina se ve regia entonces un niño ahorita como ser mamá va a tener que estar nueve meses después del parto el postparto y no va a querer dejar al niño solo entonces que aguante un poquito mi querido Manuel si la vida más adelante la verdad la quiere bendecir con eso que sea padre pero ahorita yo no creo que sea el momento que Chiquis tenga que estar en esa frecuencia de querer tener hijos acuérdate que ella siempre fue como la mamá de Yenica y de Johnny que ella siempre fue como la que se encargó de ellos la que los cuidaba cuando Yenica se iba de gira entonces esa experiencia como que ella ya la vivió con sus hermanos y pues ellos ya crecieron ya volaron ya Yenica ya tiene su casa el otro ahí vive con ella todavía pero pues ya está grande ya cumplió 22 años entonces pues ahorita que disfrute la etapa que está viviendo en su carrera y que tampoco se case Chiquis ahorita a mí no me gusta Emilio para su marido pero no sé no sé qué pienses tú Manuel pues yo creo que va muy bien Ángel yo creo que va muy bien mira ya el hecho de que se esté esperando no esté tomando este decisiones tan precipitadas como lo es algo tan delicado y tan importante en todo esto del matrimonio y claro tomando la experiencia ¿no? de lo que le pasó anteriormente pues yo creo que eso ya le quedó muy claro a ella como saber ir como un poco más más despacio y no tomar decisiones tan precipitadas ¿no? que digo al final del día nada te garantiza de que porque hayas durado años de noviazgo pues al final vayas a tener un buen matrimonio pero la verdad es que este muchacho sí se ve que la quiere que ama bastante este y toda la cosa y lo de su embarazo Ángel pues mira hoy en día como quiera lo bueno es que gracias a Dios a que les da la inteligencia a los científicos y todo eso pues ya hay muchos tratamientos ¿no? para poderse embarazar y yo pienso exactamente lo mismo que tú yo digo que ahorita ella está escalando en su carrera y la verdad es que lo está haciendo muy bien Ángel entonces yo creo que sí lo más conveniente es como que que se esperara un poquito más con respecto a a lo del matrimonio a lo de los hijos claro que sí mi querida vamos a que seguir adelante querido pueblo quinto conductor síganos apoyando sigan compartiendo sigan comentando pero te cuento mi querido Manuelito tú sabes lo que ha pasado en esta controversia de Doña en esta esquina Doña Rosa Rivera en medio está Don Pedro y en la otra esquina está Juanita Ahumada quiero recapitular que yo les había prometido una entrevista con Doña Rosa y sí Manuel no fue lo que habíamos hablado fuera de cámara tú y yo me mandó un audio y sí se escuchaba bastante mal Doña Rosa la verdad ojalá esté mejor ojalá se esté recuperando aquí anda dando muy fuerte la gripa el flu yo estuve súper malísimo la semana pasada que no pude salir de mi cama el sábado todo el día y el domingo tampoco ya ven que el lunes creo que no hice el show de lo mal que yo me sentía y me mandó un audio y la verdad sí se siente bastante mal Doña Rosa ojalá esté mejor ojalá se esté recuperando tampoco estuvo en su en su YouTube el día de ayer que hace todos los jueves estuvo Don Pedro Juan y Rosy y pues ella parece que sí se siente bastante mal y ojalá ya que se sienta mejor que nos pueda dar esta entrevista pero ya salió el peine fotos de collage no entendíamos por qué Juanita Humada había salido a dar una entrevista como toda una celebridad en el show de entretenimiento siéntese quien pueda pues dijimos pues ella no canta no baila no actúa no tiene novela al menos que quiera tener fama porque se está lanzando como cantante o a lo mejor no sé va a ser actriz o no sé que vaya a ser Juanita Humada por lo cual ella está saliendo ante una cámara de televisión a hacer público este divorcio y obviamente ella sabía que al ella generar y este tipo de declaraciones ella se iba a convertir en una figura pública y íbamos a estar hablando de ella en todos los programas de entretenimiento y aquí le hemos estado dando seguimiento mucho a todo lo que está pasando con Don Pedro con Juanita y con Doña Rosa y ella sabía que Doña Rosa no se iba a quedar callada ¿no? ¿qué te pasa? te quiero decir con este cuento largo chalala rucurraca chucuchu